Me están siguiendo Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a su devocional discípulos de Jesús Yo soy Miss Nat y estoy muy pero muy feliz de poder compartir este devocional con ustedes porque yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón Pongan mucha atención por favor Ah bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a todos, 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 todos nuestros amigos que nos escriben, sea para pedirnos saludo, para felicitarnos, para sugerir temas para comentar algo que no les gustó, muchas gracias por sus comentarios y bueno, pues que Dios les siga bendiciendo y los invito por favor a que se suscriban, suscríbanse al canal ¿saben por qué? Porque apenas estábamos descubrido en el YouTube que si te suscribes, entre más suscriptores tengas cuando la gente busca devocionales o cosas así el mismo YouTube lo promueve entonces si tú y yo queremos que la palabra y el mensaje sigan llegando a más familias te invito a que te suscribas suscríbete, dale me gusta, compártelo con tu familia, con tus amigos, en tus redes y bueno, que Dios siga obrando, ¿verdad? Amigos, esta palabra está súper, 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 súper yo te invito a que la puedas leer en casita, es el Salmo 23, ya sabes el Señor es mi pastor, nada me faltará en delicados pastos me hará descansar con tu aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me hiera por sendas de justicia, por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu bar y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente, aquí quiero que te detengas ese es el versículo que hoy Dios ha puesto en mi corazón es el versículo número 6 y dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días ¡Wow! amiguito, ¿no se te hace padrísimo que el bien y la misericordia de Dios nos sigan todos los días? ¡Wow! hace como tres semanas en la iglesia me tocó predicar y Dios me dio este tema y estuvo padrísimo porque escudriñamos cada parte del salmo 23 pronto lo vamos a hacer aquí en un devocional pero hoy de verdad yo sentí esta prisa de compartirles que el bien, o sea, el bien, no el mal el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida ¡Qué hermoso amiguito! si Dios es tu pastor, si el Señor es tu pastor si tú reconoces a Jesús como tu salvador, como tu pastor como el que te conforta como el que, el que te, el que está contigo el que adereza mesa delante de ti ¡Ah! su bien y su misericordia te seguirán todos los días ¿puedes imaginar eso? o sea, imagínate que un niño decida seguirte y que te mueves para acá y te sigue te mueves para acá, te sigue avanzas, te sigue o sea, vas al baño y te sigue ¿Oye? o sea, si una persona te siguiera de esa forma dirías, ay ya, por favor no me sigas, déjame, no me sigas pero no con esto amiguito no podemos decir que no en lo absoluto que el bien, o sea, vayas donde vayas el bien y la misericordia te seguirán ¡Sí! y si vas para acá, el bien y la misericordia te seguirán ¡Eso está padrísimo! como, amiguitos, eso no sabes la fortaleza que trajo mi corazón no sabes la... la alegría, la paz no te he dicho que en estos días no se me ha olvidado de repente como que se me olvida y mi esposo me recuerda ¡Nada! no te preocupes el bien y la misericordia de Dios te siguen todos los días o yo misma de repente estoy viendo mi Biblia y le puse yo en una pasión así grandota y eso me recuerda y vuelve mi corazón a la paz no importa lo que estés viviendo con tus papis con tus abuelitos en la escuelita tienes que saber y caminar en victoria porque el bien y la misericordia de Dios te siguen mira amiguito, cuando estás en exámenes una presentación, algo que vayas a exponer y tengas muchos nervios y sientas mariposas en la panza tranquilízate y di en tu mente, en tu corazón o sea, háblate a ti mismo y di el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días ¡Qué padre, ¿no? Cierra tus ojitos ¡Ay, papito lindo, gracias! Gracias porque tú eres bueno gracias por hacernos saber hoy que tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días papi, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que selles esta palabra poderosa en el corazón de nuestros amiguitos y en el mío también sella tu palabra da testimonio de tu palabra en nosotros que podamos comprobar cómo tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días te lo pedimos papi en el nombre poderoso de Jesús ¡Amén! Amiguitos, que tengan un gran día y bueno yo sé que el bien y la misericordia te siguen a ti pero a mí también ¡Adiós! visita nuestro canal AmiAndy ABC suscríbete y comparte rey de todo el universo recuerda suscribirte darle like y compartir y compartir ¡Gracias!